Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo, con nuestras cámaras, estamos en Marcos Juárez, provincia de Córdoba, visitando a la gente de Metalfor. Javier Grasso, gerente de ventas de la empresa, nos recibe. Fin de año, época de balance, pero en Metalfor están como armando un nuevo emprendimiento, que es una forma diferente de vender. Javier, contanos un poco, ¿cómo te va? Gracias Gastón, ¿cómo te va? Buen día. Lo que vamos a presentar a partir del 15 de diciembre es un Metalfor Sale, es una venta, digamos, online de todo lo que tiene que ver con nuestras pulverizadoras usadas, las que tenemos en todo el país, desde Salta hasta Tres Arroyos, en Provincia de Buenos Aires. Tenemos una metodología, obviamente, muy interactiva, muy importante, en donde el productor va a poder ver todas las máquinas que tenemos, donde hay muchas alternativas desde el punto de vista de financiación. Vamos a tener, estamos terminando de negociar con los exportadores, un excelente precio de soja para que el productor pueda comprar a través de algún canje cereal. Y obviamente, valores muy importantes desde el punto de vista del pago contado, para que el productor pueda pagar y automáticamente se pueda llevar la máquina para trabajar. Es un método innovador, creo yo que es el primero, por lo menos en la historia de la maquinaria agrícola en Argentina, nadie había hecho una movida de esta magnitud. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo y tenemos mucha fe de que seguramente nos va a ir muy bien. Javier, ¿para qué equipos o qué cantidad de equipos, de qué características grandes, chicos que tienen para esta venta? Mirá, vamos a, el día 15 va a abrir el Metal Force Sail con 45 máquinas a disposición, todas máquinas disponibles, como te decía recién, en nuestros diferentes Servicap. Características técnicas de esas máquinas te diría que muy variadas, va a haber más de 8 o 9 marcas de máquinas usadas. En principio va a ser del 15 al 25 y obviamente después la empresa no solamente tiene esa cantidad de máquinas, sino que hay muchísimas máquinas más y sin duda que analizaremos el estado de situación de la promoción y si realmente lo amerita, seguramente podamos continuar algunos días más.